Y para que nos pongan la muestra de flexibilidad, que empiecen pues Sandra y Platanito. Nada más no te burles de mí, es que no te burles de mí. Tiene mucha flexibilidad Platanito. Ok, ahí está. Y ahí van a aparecer en la pantalla ahora, nada más, cuatro pompas. Está fácil. Ahí te ha regalado. Cuatro pompas. Sus cuatro pompis, échenme la primera posición. Nada más las pompas, ¿no? Sí. Y acuérdense que es por tiempo Platanito. Dos y dos. Pues sí, agárrense, métrenle las pierritas aquí para que se vean más bonitos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un punto! ¡Perfecto! Vamos con la siguiente. Ahí está. Dos pies, una espalda y una frente. Ponganse de acuerdo. ¿Quién va abajo? ¿Quién va arriba? Mi espalda. ¿Ella? Ahí está la espalda y luego tú. Dos pies. Dos pies. Tú ven, tú pon tu frente acá. Ah, sí, mi amor. ¿Y los pies quién? ¿Y los pies? ¿Y los pies quién? Yo. Ah, ok. ¡Tú no les digas! ¡No les digas! Está corriendo el tiempo, Peperito. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, muy bien. Otro punto. Se la damos por buena. La siguiente posición. Ahí está ya apareciendo en la pantalla. Dos frentes. Dos manos y dos rodillas. Se empieza a complicar. Dos frentes. De chivito, de chivito al precipicio. ¿Qué pasó? Si no son posiciones sexuales, tú. Ok. ¿Dos frentes? Ahora, ahora. Dos manos nada más. ¡Ah! Mejor al revés porque, sí, porque no te va a aguantar. Entonces que no haga Platanito. Ahí está poniendo dos frentes. Aquí están las dos manos. Ahí está. Y tú arriba. Y tienes que, toda completita arriba. ¿Y jamás? Las piernas. Le están sobrando los pies. Sí, sí. Ahí está. ¡Echo! Muy bien. Bien. Pero ahí no hizo la panza. Tres puntos. Sí. La panza le rozaba en el suelo a Platanito. Ahí está. Una espalda y dos manos. ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Tiempo! Lo hicimos perfecto. ¡Oh, perfecto! Hicieron tres. Bien. Muy bien. Excelente trabajo. Gracias. Bien. Bueno, es el turno de la Italia y de Omar. ¿Listos? ¡Listo! ¡Listo! Hagan estiramiento porque ahí va la primera posición para ustedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Y dice así. Vamos con la primera. Cuatro manos, dos pies y una frente. Recuerden que es por tiempo. Cuatro manos. Yo se las repito aquí. Haz un... Cuatro manos, dos pies y una frente. ¡Como lagartija, Omar! ¿No? Ya va y una frente. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Cuatro manos, dos pies y una frente. Cuatro manos, dos pies y una frente. ¡Muy bien, Natalia! ¡Sí! Tiene la siguiente posición. Lleva de un punto. Un pie. Dos rodillas y una frente. Como un wheelbarrow. Dos rodillas. Como de chivito al precipicio. ¡No les ayudes! ¡No les ayudes, plátano! ¡Te van a ganar! Un pie. Dos rodillas. Y pon tu frente. Y las rodillas. Y pon tu frente. Un pie, un pie, Natalia. Dos rodillas y una frente. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Dos. Siguiente posición. Para Omar. Una rodilla, una mano. Y para Natalia van muy bien. Con la rodilla, una mano y una frente. Me toca encima tuyo porque yo no puedo... Una rodilla y una mano. Ya vas a más flaquita, sí. Miren que Omar sí tiene flexibilidad, ¿eh? La frente, la frente. Una rodilla, una mano y una frente. Y una frente, ok. Me toca la frente. Una rodilla, una mano. Y sin meter las manitas, sin meter las manitas. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Comprobado! ¡Excelente! Siguiente posición. Dos pies, dos manos. Y todavía están en tiempo. Si logran hacer, están a ser los ganadores definitivos. Dos pies, dos manos. Dos pies, dos manos. ¡Sí! ¡Lo están haciendo! Y con esta posición, los ganadores son Omar y Natalia. ¡No protesten! ¡Los tocan facilísimas, Sandra! ¡Ni festejen! Porque como en mi programa, ganamos tú y yo, Sandra. ¡Ay, igual!